Hace tiempo la estoy viendo y su historia me han contado Permítame presentarme y sentarme aquí a tu lado Que más vale preguntarle por tus ojos colorados Yo sé que sufre por un hombre y ese fue el que la ha dejado Deje en la tristeza que no juega con su belleza Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, hacemos el amor hasta encima de la mesa Señorita, dele, suéltese el pelo, comienza el amor, termíname el pelo Vámonos de un viaje, directo al cielo, la noche bien fría Vamos a hacerlo el amor total, que yo te termino en la high Desnúdese, ponga radio en high, que llegó el bebito, esta es la que hay Deje en la tristeza que no juega con su belleza Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, darte muy labor hasta encima de la mesa Deje en la tristeza que no juega con su belleza Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, darte muy labor hasta encima de la mesa Y tú te quieres, vente conmigo, que quiera abrazarte, tocarte y hacer del amor Por el amor, por el amor Deje en la tristeza que no juega con su belleza Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, darte muy labor hasta encima de la mesa Deje en la tristeza que no juega con su belleza Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, darte muy labor hasta encima de la mesa Y tú te quieres, vente conmigo, que quiera abrazarte, tocarte y hacer del amor Por el amor, por el amor, por el amor, por el amor Por eso te deje en la tristeza, darte muy labor hasta encima de la mesa Si se fue es que no le interesa, ságalo desde tu cabeza Y no tengo riqueza, pero si tengo la certeza Que si algún día tú me besas, darte muy labor hasta encima de la mesa ¡Bailalo! Oye, oye, no es lo mismo, ma Mira, solo in the house El boquín El que vivirá Tipo, loquita Llévalo Esa línea así No la toques Bien Llévalo Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Dímelo Keko Los probadores, tú lo sabes Llévalo 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 Llévalo